Muy buenas noches, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Ivania Vega y tendré el gusto de acompañarles el día de hoy. Les informamos que este evento está siendo grabado por lo que les solicitamos mantener sus micrófonos silenciados para no saturar la transmisión. De igual forma para una mejor experiencia en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas facilitadoras. Muy bien, les damos la bienvenida a esta semana de la inclusión donde estaremos abordando temas cruciales para el fortalecimiento de la inclusión y la integración en nuestra comunidad educativa y extensiva también al público en general que nos acompaña. Antes de iniciar les quisiera comentar cuál va a ser la dinámica del espacio. Durante el evento hemos activado el espacio de chat para que ustedes nos puedan dejar sus preguntas y comentarios. Nosotras con mucho gusto las estaremos sistematizando y compartiendo con la persona facilitadora que nos acompaña el día de hoy. Ahora para iniciar les quiero presentar a la invitada especial del día de hoy quien es Paola Mesa Soto. Paola es psicóloga educativa y docente de educación especial con 20 años de experiencia laboral en el ámbito educativo. Paola también es apasionada por la neurodiversidad. Ella descubrió esta pasión al enfrentar los retos de ser madre de dos niños dentro del espectro autista. Su enfoque se centra en comprender las necesidades individuales de cada las personas mientras educa a toda la comunidad para que adopten una perspectiva constructivista y basada en las fortalezas de cada neurodivergencia. Paola también ha logrado apoyar a la niñez, a personas adolescentes y a personas adultas jóvenes en el desarrollo de habilidades sociales junto con sus padres y entrenadores sociales a través del desarrollo del programa PEERS que es un programa para la educación el enriquecimiento de las relaciones sociales. Esto desde el año 2022. Paola, bienvenida, es un gusto compartir el día de hoy con vos este espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartirles mi pantalla también. Adelante, el espacio es tuyo. Gracias. Listo. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, ¿verdad? Por acompañarnos el día de hoy. Esta sesión va a ser muy enriquecedora para poder tratar de comprender un poquito más temas de autismo, ¿verdad? Sobre cómo podemos también como apoyar estas situaciones que vivimos día a día y que conforme vamos viendo también que va aumentando, ¿verdad? La cantidad de necesidades que nuestros niños, adolescentes e inclusive adultos también están iniciando un proceso de comprensión, de mayor comprensión respecto a esta neurodivergencia. Yo quisiera empezar antes de arrancar con la charla específicamente, que pudieran escribir tal vez en el chat un poco de información para saber, digamos, cuál es el, las personas que nos acompañan, conocer si son estudiantes, conocer si son padres de familia, docentes, profesionales también que quieren aprender un poco más sobre, sobre este tema. Entonces, si pueden ir escribiendo en el chat y compartiendo un poquito de información sobre ustedes para tener también una idea de cómo, cuáles son las personas que nos acompañan el día de hoy. Muy bien, y algunas personas nos están comentando que son estudiantes, también tenemos personas docentes de educación preescolar, de primaria y mamá de niña autista, nos comentan, también madre de familia, educadora especial, docente, también tenemos a personas que trabajan en prekinder también, y estudiantes con diagnóstico TEA. Muy bien. Perfecto, súper, muchísimas gracias. ¿Ven mi pantalla? Sí, por favor. Ok, perfecto. Que no me salga como que esté compartido. Vamos a ver. Ok, ahora sí. Bueno, entonces vamos a iniciar un poquito con este tema. Bueno, como les comentaba Ivania, ¿verdad? Yo soy psicóloga educativa. Mucha de mi experiencia en este tema ha sido mi vivencia también personal, ¿verdad? Soy especialista en autismo y es un tema que me apasiona muchísimo y de la mano he venido conociendo también temas de neurodiversidad. Entonces, para poder iniciar y siempre inicio estas charlas con estos conceptos y ir diferenciando un poco terminologías, ¿verdad? Que son más amigables con la inclusión y con temas de que también es importante ir conociendo cada uno de nosotros al respecto de esto. Entonces, vamos a hablar en esta charla sobre dos paradigmas. Vamos a hablar un poco sobre el paradigma médico. El paradigma médico es un paradigma muy importante. Paola, disculpa que te interrumpa. Es que estamos viendo la pantalla con unas anotaciones y no estamos viendo la pantalla completa. ¿La ves aquí? Ahora sí, ya. Ahí sí ya la vemos completa. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí, ya la vemos muy bien. Gracias y disculpe la interrupción. No se preocupe. Muchas gracias más bien a ustedes. Vamos a hablar entonces un poquito sobre el paradigma médico. Y el paradigma médico, lo que nos comenta un poco es súper importante, ¿verdad? Yo sí considero que el paradigma médico nos ayuda muchísimo a padres, a las personas dentro del espectro autista, a docentes, a conocer cómo se ve el autismo en cada una de las personas, ¿verdad? Entonces, inclusive identificarlo. Que si esto es, si todas las características, cuáles características son específicas que se ven en estas personas, o en cada individuo, ¿verdad? Cada niño, cada adolescente o cada adulto. Es un aspecto importante. Sin embargo, dentro del paradigma médico se analizan las dificultades desde los déficits, ¿verdad? Y se comprende, en verdad, el tema trastorno como si fuera una dificultad. O se percibe tal vez desde una manera más negativa si lo hablamos o si lo comparamos con el paradigma más desde la neurodiversidad. Entonces, en este aspecto, aquí tenemos lo que el DCM-5, que es el manual de los trastornos mentales, define al trastorno del espectro autista como un trastorno del desarrollo neurológico, ¿verdad? Y habla de déficits. Sin embargo, ahorita vamos a comparar un poquito este concepto con conceptos que tienen que ver más con neurodiversidad y aspectos más inclusivos, ¿verdad? Más verlo desde la diferencia. Son diferentes maneras de llevar una reciprocidad social, por ejemplo, o diferencias en las conductas de comunicación no verbal si las comparamos con personas neurotípicas, ¿verdad? Sin embargo, son todos estos los aspectos que se analizan desde este paradigma, el cual les comento, ¿verdad? Es muy importante porque es lo que nos ayuda a identificar en específico cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes, de nuestros hijos, de nuestros pacientes, ¿verdad? De nuestros compañeros, ¿verdad? De trabajo, inclusive. Todos estos son aspectos importantes para conocerlo, ¿verdad? Y que se enfocan más en ese primer paso a la hora de tener el diagnóstico. Hablamos sobre los grados o los niveles, ¿verdad? Y los niveles tienen que ver más con los niveles y las necesidades de apoyo de los estudiantes o de las personas autistas. No tanto si tienen mucho autismo o poco autismo, ¿verdad? Sino desde cuál es la necesidad de apoyos que requieren. Entonces, por ejemplo, tenemos a las personas con un diagnóstico de condición de espectro autista en un grado 3, ¿verdad? Con un nivel de apoyo en nivel 3, debido a que, por ejemplo, en aspectos más de comunicación social o en comportamientos restrictivos o repetitivos, requieren de un apoyo constante. Requieren de un acompañamiento diario, ¿verdad? Para poder realizar las actividades de la vida diaria. En un grado 2, vemos aquellas personas que tal vez tienen un poco más de dificultad a la hora de iniciar estas respuestas sociales o respuestas de comunicación social y que interfieren tal vez estos comportamientos restrictivos y las dificultades tal vez más en la flexibilidad cognitiva de una manera que variable, ¿verdad? Esta varía puede ser en algunos momentos requerir de apoyo, por ejemplo, terapia de lenguaje, o puede requerir apoyos a nivel más de terapia ocupacional, ¿verdad?, y más frecuente. Y después tenemos el grado 1, que es la persona que antes se conocía como síndrome de Asperger, ¿verdad? Ya no utilizamos ese concepto. En esta nueva actualización que se realizó en el DCM-5 en el 2013, ya se contempla todos los trastornos del espectro autista, incluido este que antes llamábamos el Asperger, ¿verdad? Entonces, en cuanto a comunicación social, puede tener dificultades para comprender interacciones sociales o tal vez leer a las demás personas. Sin embargo, esto no afecta significativamente el contexto, ¿verdad?, sino que con ayuda puede ir comprendiendo mejor estas necesidades. Y es súper importante que tengamos en cuenta esto, ¿verdad? Que cuando hablamos de grado no estamos hablando de grados de autismo, estamos hablando de grados de ayuda o de apoyo que el paciente estudiante requiere, ¿verdad? En este sentido, es importante saber que con la ayuda oportuna, ¿verdad?, hay pacientes que pasan de un grado 3 a un grado 2 y pacientes que pasan de un grado 2 a un grado 1, ¿verdad?, de acuerdo a sus apoyos que han venido teniendo a lo largo de su vida. Entonces, eso es un aspecto muy significativo a la hora de hablar de esto. Paola, te interrumpo un momentito ahora que estás explicando los niveles del TEA. Ahora nos consultan qué significa autismo atípico, ya que una persona tiene ese diagnóstico y le gustaría saber qué significa. Bueno, ajá. Inclusive, si vemos aquí en las categorías que dimensionan más los grados, podemos ver algunos, digamos, dificultades o que mencionan que no es lo usual, ¿verdad? Y sería muy interesante valorar ese caso particular porque tal vez puede ser que estemos frente a características que no necesariamente coincidan con todos los criterios, vamos a ponerlo aquí, perdón, con todos estos criterios que se deben de tomar en cuenta, ¿verdad? Puede que no tenga todos los criterios, entonces que no sea como un trastorno al espectro autista usual, ¿verdad? Sin embargo, esa parte es súper importante aclarar a la hora de que obtenemos este tipo de diagnóstico. Existen muchas comorbilidades en el autismo, ¿verdad? Entonces, dentro del espectro autista también vamos a tener muchas otras características que pueden estar relacionadas a otro tipo de, si hablamos en términos médicos, ¿verdad? De trastornos, ¿verdad? Trastornos de ansiedad, trastornos por déficit de atención, y muchas de estas comorbilidades son muy similares entre sí, ¿verdad? O comparten muchas similitudes, entonces puede ser que tenga que ver como con ese aspecto. No sé si había otra pregunta relacionada a esto. No, de momento no, muchas gracias. Ok, perfecto. Ok, y encontramos, ¿verdad? En el paradigma médico encontramos, ¿verdad? Que el Centro para la Control y Prevención de Enfermedades, CDC, en el 2008, realizó el último estudio, actualizó los últimos datos. Son datos, obviamente, que contemplan solo la población estadounidense, no la población latina o nuestro país. Sin embargo, sí se vio un incremento relacionado a los datos que teníamos del 2016, ¿verdad? Donde uno de cada 59 niños era diagnosticado con autismo, estamos hablando de varones en este caso. Y uno de cada 44 niños, ahora en el estudio que se hizo en el 2018, nos da que uno de cada 44 niños de 8 años fue diagnosticado con TEAM en ese año. Cuatro veces más común en niños que en niñas, ¿verdad? Y uno de cada 189 niñas de 8 años es diagnosticada con autismo. En el 2016, el término era, el número era 159, 154, perdón. Y esto tiene mucho que ver porque él y muchas de las personas, inclusive, que conocen sobre el paradigma de la neurodiversidad, comentan que muchos de los criterios diagnósticos que vimos al inicio del DCM-5 no los comparten las niñas, ¿verdad? Entonces, hay muchas niñas dentro del espectro autista que no comparten todos esos diagnósticos, todos esos criterios. Y que muchas de esas investigaciones que dan pie a que hayan estos criterios se basó en investigaciones que tienen que ver más con niños que con niños. Entonces, este es un tema, ¿verdad?, que todavía va actualizándose y posiblemente en la próxima actualización que tenga el manual vamos a ver mucho más cambios en este sentido. Sin embargo, lo que nos habla de esta prevalencia es un aumento en el diagnóstico de casos. Y creo que eso es algo que vamos viviendo y vamos viviendo en términos de escolares, en términos laborales, en términos universitarios, ¿verdad? Mucho más cantidad de personas que comparten su diagnóstico. Y esto se debe no a un aumento en específico por algo que esté pasando, sino porque contamos actualmente con más instrumentos de detección, más diagnósticos, se habla más sobre este tema. Hay cada vez más personas interesadas en conocer sobre el espectro autista. Yo creo que si nos devolvemos un poquito a nuestra niñez y nos ponemos a pensar en nuestros compañeros de colegio, de escuela, vamos a identificar personas con este tipo de características que en aquel momento no fueron diagnosticadas, ¿verdad? Y en la parte más clínica, en mi caso, yo evaluo muchos adultos actualmente que quieren conocer respecto a su neurodivergencia, ¿verdad? Y cómo se ve el autismo actualmente en ellos, ¿verdad? Cómo se ve esto y cómo se hubiera visto también en sus primeros años. Entonces, esto es un tema muy interesante porque al final de cuentas, todo esto lo que nos ayuda mucho también es a concientizar sobre la prevalencia de esta condición y sobre la necesidad de que cada uno de nosotros conozcamos más al respecto y sobre todo ver cómo podemos ir apoyándolo, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta respecto a esta parte más clínica, ¿verdad? Antes de pasar a la parte más desde la neurodiversidad. Sí, tenemos dos preguntitas, pero creo que las vas a estar abordando más adelante. Igual si gustas, te las comparto entonces. La primera dice, siendo yo madre dentro del espectro TEA1, ¿hubo predisposición genética para que mi hijo esté dentro del espectro? Esa es una de las preguntas. Y la siguiente pregunta es, ¿qué instrumentos existen de detección y diagnóstico en población de 2 a 6 años? ¿Y a partir de qué edad es mejor realizarles pruebas? Ok. Hay muchos factores, ¿verdad? Causas respecto al autismo, ¿verdad? Y hay muchos estudios que hablan sobre diferentes causas. Ahorita una de las principales y que se maneja más en este término es a nivel genético, ¿verdad? Historia de personas en la familia o antecedentes familiares de personas con dificultades de neurodesarrollo o con diagnóstico de algún tipo de condición de neurodesarrollo. Ese es un factor que se considera importante, ¿verdad? Se basa mucho también como en estudios. Hay otros factores más ambientales, otros factores más médicos, ¿verdad? Tal vez con otros síndromes o otras comorbilidades que vienen asociadas al autismo. Y últimamente también, ¿verdad? Me imagino que también ustedes han conocido un poquito de eso y esto es un tema para hablar en una sola charla, ¿verdad? Que tiene que ver con temas más de alimentación y digestivos, ¿verdad? Que todo que tiene que ver con esos aspectos de las últimas investigaciones que se han venido realizando. Entonces, es un tema como de muy amplio en tema de las causas, pero una de las causas principales que se maneja en términos de genética. Otro aspecto también importante es, que mencionaba aquí que es la segunda pregunta, ¿cómo se detecta? ¿Cuáles son estos instrumentos? Yo creo que es súper importante que cuando busquemos, y refiramos también, cuando refiramos a este tipo de evaluaciones, tengamos muy en cuenta cómo es que se realiza esta evaluación, porque existen muchas personas que tal vez aplican las pruebas solo por aplicarlas, ¿verdad? Y se requiere de una investigación un poco más exhaustiva, de un trabajo multidisciplinario, ¿verdad? Con otros profesionales que tienen que ver más con neurodesarrollistas, psicólogos, psiquiatras, pediatras, terapeuta ocupacional, terapeuta de lenguaje, si es que ya los chicos tienen ese tipo de apoyos, ¿verdad? Entonces, este aspecto es muy importante que podamos saber a quién estamos refiriendo. ¿Cuáles son estos instrumentos? Pues usualmente existen ahorita la prueba, que es las únicas pruebas que existen. Hay varias escalas que usualmente el pediatra realiza, ¿verdad? Sobre todo cuando están los chicos más pequeñitos, que son escalas que van midiendo un poquito el desarrollo esperado a la edad de los chicos. Bueno, en cuanto al desarrollo del lenguaje, en cuanto al desarrollo de la sonrisa social o de aspectos más de interacción social. Inclusive existen ahorita estudios que hablan que los bebés se pueden diagnosticar o se pueden ir viendo rasgos autistas desde los tres meses, ¿verdad? Y les voy a contar un poco mi experiencia como mamá. Uno de mis hijos, que tuvimos el diagnóstico más rápido a los tres años, yo desde BBBI, algo que me llamaba a mí mucho la atención es que le gustaban, le llamaba más la atención las formas, ¿verdad? Ver los cuadros, la pantalla del televisor sin que estuviera encendida, sino ver la forma más que las caras o los gestos o las cosquillas o las interacciones que tenía con otras personas, ¿verdad? O inclusive el tema de atención conjunta, ¿verdad? Que es como donde yo señalo, mira el avión, ¿verdad? Y este tipo de características que tal vez desde muy pequeños son un poco más evidentes en casos como este, ¿verdad? Yo también tengo, mis hijos son gemelos, se criaron en el mismo ambiente en el mismo momento juntos desde que nacieron. Y mucho de este proceso ha sido muy diferente en los dos. Con el otro pasamos por un montón de otros diagnósticos. Pues hasta los siete años dimos con TEA. Pero mucho es como ir analizando cada caso en particular, ¿verdad? Cada caso en particular. Existen ahorita la prueba de la ADR. La ADR es una prueba, es una entrevista profunda donde nos abarcamos desde los primeros años de vida y enfocamos sobre todo los tres a los cinco años en niños mayores de esa edad. Está la prueba A22, que es una prueba más de observación y eso se puede realizar con los chicos desde los dos años, inclusive desde meses. Y junto con esto, yo pienso que toda la experiencia, ¿verdad? Que la persona profesional pueda tener experiencia en la detección de estos diagnósticos y un trabajo en conjunto con otros profesionales. Creo que eso es súper básico. Listo, continúo. Muy bien, gracias, Paula. Si gustas, sí, continuamos para avanzar con la charla y más adelante te compartimos más preguntas. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a pasar ahorita a temas que tienen que ver más con el paradigma de la neurodiversidad. El paradigma de la neurodiversidad, lo que nos va a hablar es, en vez de ver las patologías, en vez de ver los trastornos, los déficits, vamos a ver cuáles son las diferencias, ¿verdad? La neurodiversidad se basa, aquí nos vamos a basar en términos de ver la fortaleza y lo que hace es celebrar la diversidad de cerebros, ¿verdad? No existe un cerebro estándar, todos los cerebros son distintos y así como celebramos la diversidad cultural, la diversidad de razas, la diversidad, la biodiversidad, también es importante que celebremos la neurodiversidad, ¿verdad? Y que podamos ver todas las habilidades que tal vez dentro de los trastornos se puedan ver como dificultades, que se puedan ver también cuáles son todas esas fortalezas basadas en esto. Entonces, en vez de ver patologías, lo que vamos a ver es más bien en RECA y más ver las diferencias, ¿verdad? Lo diferente, es una manera diferente de interactuar, es una manera diferente de analizar, es una manera diferente de procesar la información, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, que personas con dislexia, desde un paradigma de la neurodiversidad, vemos esta gran capacidad que tienen y los estudios que se han hecho alrededor de esto, donde se visualiza la capacidad que tienen de ver en tercera dimensión, ¿verdad? Y de crear aspectos que pueden ser, que tienen tal vez dificultad para leerlos o para escribirlos, pueden crearlos, hacerlos, ¿verdad? Las personas con déficit de atención, que usualmente se habla de déficit, trastorno por déficit de atención, cuando lo que estamos viendo más bien es un super hábit en atención, ¿verdad? Es una gran capacidad para prestar atención a muchas cosas a la vez y esta capacidad, ¿verdad?, que tienen para poder realizar esto. Con respecto a las personas dentro del espectro autista, ¿verdad?, también tienen una interacción social, una mejor interacción social con personas neurodivergentes que con personas neurotípicas. Y eso es un aspecto súper importante a la hora de analizarlo, ¿verdad?, y profundizarlo y analizar cada uno de la diversidad que podemos tener, por ejemplo, un aula y celebrar un poquito también esas grandes capacidades y considerar todo eso a la hora de enseñar, a la hora de interactuar, a la hora de comprender cuáles son las necesidades de los chicos y las chicas. Este, todos estos aspectos son reales y merecen mucha consideración. Aquí un poquito como de historia respecto a dónde surgió, ¿verdad?, en 1993, es un término muy nuevo, y surgió de un ensayo de este estudiante, Jim Sinclair, en donde él hablaba de que no deberíamos de tener lástima, ¿verdad?, no ver a la persona como lástima, sino celebrar todas estas capacidades diferentes que tienen de visualizar el mundo, ¿verdad?, las personas. Y en 1998, esta es una periodista que ella define el término neurodiversidad, y en el 2005 es donde se promulga el Día de la Neurodiversidad, en julio, 5 de julio, 6 de julio. Aquí vemos este esquema, me encanta, porque aquí vemos un montón de todas estas capacidades y que sabemos y que tienen dentro del espectro autista, dentro de cualquier neurodivergencia. Y vamos a explicar un poquito más esos términos. Hablamos de neurodiversidad, que refiere a todos los cerebros diferentes, ¿verdad?, todos los cerebros son distintos. Dentro de la neurodiversidad existen cerebros neurodivergentes y cerebros neurotípicos. El cerebro neurotípico es el cerebro estándar, ¿verdad?, que es tal vez el más común. Y el cerebro neurodivergente es todos estos que estamos aquí, ¿verdad?, un cerebro autista o una persona que tiene un diagnóstico de disfraxia, descalculia, dislexia, síndrome de Down, trastornos de ansiedad, depresión, ¿verdad? Y lo que ven es todas las capacidades que todo esto tiene, ¿verdad? Las personas, sobre todo con dificultades a nivel de salud mental, depresión, ansiedad, esta capacidad de resiliencia que tienen, de tratar de ir manejando términos y sus pensamientos y todas estas altas capacidades que tienen. En específico, las personas dentro del espectro autista tienen una gran capacidad de memoria, de atención a los detalles, de concentración en un tema de su interés, ¿verdad?, por ejemplo. Entonces, esto es un tema importante de evaluar, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de autismo, pero pensemos en nuestra clase, los que son docentes, ¿verdad?, o pensemos como papás, ¿verdad?, de todas estas neurodivergencias tengo en mi entorno familiar, tengo en mi aula, y que puedo más bien enfocarlas desde esta gran capacidad y celebrar también, ¿verdad?, estas experiencias de éxito para estas personas. Este es el concepto, ¿verdad?, cuando hablamos del espectro autista, desde el paradigma de la neurodiversidad, vamos a hablar de una condición del espectro autista, no vamos a hablar de trastorno del espectro autista. Para mí, como les comentaba, desde el paradigma médico es sumamente importante analizarlo para el inicio, ¿verdad?, ok, ya tengo el diagnóstico, ya sé cuáles son las necesidades, y ahora sí, todo lo que venga con temas de intervención en la escuela, en la universidad, en casa, verlo desde el paradigma de la neurodiversidad es lo que vamos a verlo desde la persona, ¿verdad?, vamos a celebrarlo desde la persona. Y no existe, no para verlo en términos de lo bueno y lo malo, o lo correcto y lo incorrecto, sino la diversidad y lo variado que puede verse esto, comparado tal vez con un cerebro neurotípico. Entonces, esto nos ayuda mucho para poder verlo desde una manera más inclusiva, buscando como mucho la aceptación, la comprensión de cada una de estas particularidades. En el aspecto autista, es muy interesante, y hay varios estudios que hablan sobre esto, las personas dentro del aspecto autista tienen un gran interés relacionado a temas que tienen que ver con sistemas, ¿verdad? Y los sistemas es esta capacidad que tengo yo de poder aprender de esto y dar también esa información, recibir esos inputs y generar esos outputs también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, muchas veces vemos niños muy interesados, tal vez desde pequeñitos, en temas de dinosaurios, en temas de historia, en temas que tienen que ver con sistemas, ¿verdad?, como un conjunto de cosas. Entonces, celebrar esto nos ayuda también a poder ayudar a los chicos a comprender y a tomar esos intereses particulares que tienen y tomarlos como una base más de motivación, ¿verdad? Entonces, hablamos de que el mundo necesita sistematizadores, necesita historiadores, necesita ingenieros en sistemas, necesitan personas que estén más comprendiendo entornos más sistemáticos, ¿verdad? Las personas dentro del espectro autista tienen una gran capacidad para atender a los detalles. Uno los puede ver en muchas veces en los chicos que dibujan y hacen dibujos con detalles muy, muy particulares, ¿verdad? Tienen una gran capacidad para resolver enigmas, para resolver juegos de estrategias, por ejemplo, o memoria visual, ¿verdad?, para esta capacidad para recordar a través de la memoria visual. Y muchas veces ellos en pruebas como, por ejemplo, el DCI, de IQ, tienen unos mucho mejores resultados en escalas de ejecución a la hora de crear que en las pruebas más de verbalización, ¿verdad? Entonces, todos estos talentos son los que celebramos y todas estas habilidades son las que son importantes también a la hora de hacer un diagnóstico, de identificar, ¿verdad? Porque aquí es de donde nos podemos agarrar nosotros a la hora de hacer adecuaciones curriculares, a la hora de hacer un plan de intervención en conjunto con la universidad, en conjunto con la escuela. Esa parte es sumamente importante. Entonces, hablamos que el autismo no podemos verlo de una manera lineal, un poco autista o muy autista, porque cuando tenemos este panorama, muchas veces lo que hacemos es exponer a la persona a situaciones y experiencias que tal vez no están listos para manejar, ¿verdad? Entonces, y aquí vemos donde tal vez hay comentarios de personas y los que son mamás, creo que pueden entender ese aspecto también, o autistas también, esos comentarios respecto en serio, pero no parece, ¿verdad? Es autista, en serio, pero no parece. O en términos, por ejemplo, de, ah, no, no importa, yo creo que sí lo puede hacer porque lo ha hecho antes, entonces hagámoslo, ¿verdad? Y entonces no se consideran tampoco todas estas necesidades y particularidades de esas personas y se les empuja a tener experiencias que no necesariamente van a ser positivas para ellos. Y aquí es donde hablamos sobre el espectro del autismo. Esto es un espectro, ¿verdad? Diferentes colores y si nos ponemos a pensar en cada una de las personas dentro del espectro autista, tienen un espectro, ¿verdad? Ese es el espectro autista y dentro del espectro autista, cada persona tiene un espectro diferente. Y ahorita yo les voy a enseñar uno que yo manejo también con mis pacientes y es súper importante tener claro cuál es el perfil neurodivergente de nuestro estudiante, de nuestro hijo, de nuestro paciente, ¿verdad? Es sumamente importante poder conocer cómo se ve el espectro en cada uno de ellos. Esa parte es sumamente importante. Esto es un tema súper importante, ¿verdad? Que hablábamos tal vez al inicio, que las personas dentro del espectro autista tienen una capacidad para relacionarse e interactuar con personas neurodivergentes, ¿verdad? Y esto habla de que, esto fue una investigación que se realizó en el 2018 y esta que hablaba sobre la teoría de la doble empatía y lo que hablaba era de que las personas neurodivergentes o las personas autistas no tienen dificultad para interactuar o para empatizar con personas a nivel social, sino que tienen dificultad o que la manera en la que empatizan con otras personas, sobre todo no autistas, es diferente, ¿verdad? Y esta teoría que se desarrolló en ese momento fue después puesta en práctica en el 2020, bajo una investigación que se realizó donde efectivamente hicieron tres grupos, en estos grupos era un grupo de autistas, un grupo de no autistas y un grupo de no autista autista, ¿verdad? Y entonces al final de cuentas lo que tenían que hacer ellos era llevar un mensaje, el mensaje lo daba esta persona y el último tenía que comentarlo. El mensaje venía cargado también como de gestos y de otros aspectos también sociales y importantes en la interacción social y se comprobó, aquí podemos ver como los resultados, ¿verdad? La línea verde es el resultado de las personas autistas, la línea del grupo de autistas, la línea roja de los no autistas y lo que pudimos ver es que los resultados eran muy similares, ¿verdad? Comparándolo con el grupo mixto, que tuvo resultados mucho más bajos, igual en este otro aspecto, ¿verdad? Tuvieron resultados muy similares, pero a la hora de ponerlos mixtos, de mezclarlos, tenían un resultado más bajo. Entonces esta autora, que estos dos autores, Damián y Catherine, ellos son autistas, eran personas dentro del aspecto autista que hicieron esta investigación para poder comprobar si esto era de esta manera. Entonces al final, de manera empírica, pudo comprobarse que las personas, y yo lo puedo ver también en estos programas de peers, ¿verdad? De habilidades sociales. Entonces, chicos que tal vez vienen al inicio a una entrevista con una carga y dificultad en su desarrollo social muy importante y que durante, a la hora de realizar el grupo, tienen una mejor disposición, pueden ser como ellos mismos, es lo que tal vez yo he percibido, se sienten como un poco más aceptados. Esto creo que es un tema importante porque nos ayuda también a darnos cuenta que lo que ocupamos es crear, necesitamos crear puentes para ayudar a las personas dentro del espectro autista a interactuar con personas no autistas y al revés, ¿verdad? A las personas no autistas, ayudarlos a interactuar y entender y comprender un poquito esta manera de interacción social. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita o sigo un poquito más con esta parte. Sí, Gustav, continuamos y te comparto las preguntitas más adelante. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a hablar un poquito como de dónde surgen ya las estrategias y las intervenciones respecto del autismo, ¿verdad? Y aquí podemos ampliarnos y llevarnos como un poco más de tiempo hablando y profundizando un poquito más en términos de autismo. Sin embargo, hay aspectos que son importantes, sumamente importantes de conocer. Y uno es importante, que es básico, ¿verdad? Y yo creo que considerando en diferentes entornos, que puede ser en entornos educativos, en entornos laborales, en entornos del hogar, ¿verdad? Inclusive en términos de terapias o en clínicos, es súper importante identificar y comprender la necesidad particular de cada persona autista, ¿verdad? Sus fortalezas. Y las áreas también que van a requerir mucha estimulación. Por eso es que los informes diagnósticos que tal vez tienen más contenido a nivel de cuáles son las áreas estas que tienen mayor, que van a tener mayor fortaleza para nosotros agarrarnos a la hora de hacer la intervención con adecuaciones curriculares en la escuela, por ejemplo. O yo he tenido pacientes ahorita súper interesados en conocer cómo pueden comunicar esto en su entorno laboral, ¿verdad? Y áreas de recursos humanos muy abiertas también a conocer cómo pueden ellos ayudar dentro del entorno laboral a crear un espacio inclusivo y positivo, ¿verdad? Para todos sus empleados. Como les comentaba, esta intervención debe ser multidisciplinaria. Tenemos que llevarla como en conjunto con otros planes, intervenciones, ¿verdad? Que la persona esté llevando terapia ocupacional, por ejemplo. Cuando los chicos están pequeñitos, usualmente vamos a recomendar terapia ocupacional, terapia de lenguaje, en algunos casos terapia conductual, porque esto les ayuda mucho también a poder manejar sobre todo en casa, ¿verdad? Manejar cuáles son los aspectos más de conducta y comprender cuáles son las necesidades de los chicos, ¿verdad? Y estas intervenciones tienen que ir siempre orientadas a ir midiendo los avances y los logros que van teniendo las personas dentro del espectro autista, ¿verdad? Porque hay pacientes, por ejemplo, que han estado con la misma terapeuta ocupacional durante años y esto tal vez no lo vamos midiendo y siento que a todos los terapeutas nos puede pasar que no se estanque con algún paciente, ¿verdad? Entonces es importante ir logrando y medir esos avances y también teniendo claro cuál es el área específica que se va a encargar la escuela, que el área que se va a encargar, por ejemplo, el profesional en terapia individual o el otro profesional es importante o inclusive médico, todos estemos integrados, ¿verdad? Y todos vayamos como hacia el mismo objetivo. Anticipar. Anticipar va a ser siempre la estrategia principal para manejar temas de cualquier neurodivergencia, ¿verdad? Anticiparle a la persona autista le ayuda a tener claridad y predictividad, ¿verdad? Sobre lo que va a llegar a pasar. Este es un poquito lo que les comentaba, ¿verdad? De identificar cuál es el perfil neurodivergente de nuestro estudiante, de nuestro paciente, de nuestro alumno. Y de nuestro hijo también, ¿verdad? Es súper importante saber que este perfil puede ir cambiando, ¿verdad? Yo lo hago más como en términos de que el verde es el área, ¿verdad? Que supone más una fortaleza del estudiante o de la persona o una menor dificultad para enfrentar este tipo de situaciones. Igual estos aspectos que están aquí arriba, ¿verdad? Que hablamos de regulación emocional, que hablamos sobre habilidades sociales, que hablamos sobre funciones ejecutivas, que hablamos sobre integración sensorial, rendimiento académico, intereses restringidos, comunicación social, pueden variar, ¿verdad? Todos estos pueden variar de acuerdo al caso que tengamos, ¿verdad? Entonces, en este caso, en particular, ¿verdad? Es un chico que tiene mayor compromiso en temas de comunicación social, por eso vemos dificultades en habilidades sociales, que van muy ligados también a temas más sensoriales, ¿verdad? Que tal vez es por las características que se ven en él tienen que ver más con esto y que esto a la vez va a dificultar la regulación emocional, ¿verdad? Que tiene tal vez reacciones emocionales muy fuertes que muchas veces son producto de esta dificultad en habilidad social o a la hora de comunicar o poder comprender lo que socialmente está ocurriendo en mi entorno. Y que también lo vemos como una dificultad acá en su flexibilidad cognitiva, ¿verdad? Que tal vez su pensamiento un poco más rígido, ¿verdad? Y entonces, esto es lo que genera esto. Sin embargo, en términos académicos, vemos atención y concentración como áreas de fortaleza, funciones ejecutivas que tienen que ver con todas estas actividades que diariamente hacemos como para planear, organizar y ejecutar actividades y que se resumen en aspectos de rendimiento académico positivos. Este perfil es súper importante hacerlo basado en la evaluación, ¿verdad? Usualmente la realizamos basada en la evaluación. Yo la baso también en varias preguntas que hago al paciente y lo vamos midiendo con el plan de intervención, ¿verdad? Entonces, vamos agarrando un poquito la información individual y vamos trabajándola durante los siguientes tres meses, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, este es el perfil actual de este paciente en septiembre de este año y en noviembre vamos a revisar y la idea es que esto vaya cambiando, ¿verdad? Entonces, posiblemente la idea es que alguna de estas áreas que están en rojo después de la intervención con metas específicas cambie al amarillo y eventualmente que todas estén en verde. Sin embargo, cuando hablamos de espectro autista, estas áreas van a variar, ¿verdad? Van a variar de acuerdo a los desafíos con los que inicie cada año. Por ejemplo, un estudiante que está iniciando su carrera universitaria va a verse un perfil muy diferente tal vez al que ya lleva un cuatrimestre o el que está finalizando el cuatrimestre o un estudiante que está iniciando con el diagnóstico se va a ver muy diferente de esto a cuando ya inician los apoyos y las terapias, ¿verdad? Por ejemplo. Este es un aspecto súper importante que yo les recomiendo hacerlo en la casa, hacerlo con cada estudiante, hacerlo con sus pacientes, ¿verdad? Que tiene que ver más con identificar cuáles son exactamente los intereses de estas personas, ¿verdad? Los objetos o las actividades que le gustan en las cuales podría pasar mucho tiempo y que nos van a ayudar, por ejemplo, a la hora de manejar temas o motivarlos con temas, ¿verdad? Yo sé que tal vez temas que tienen que ver más con animales, historia, le van a encantar, pero temas que tienen que ver más con números y con no le van a ayudar porque el perfil de este estudiante es de esa manera o actividades que le son más fáciles de hacer, ¿verdad? Y que tal vez en este caso y que tal vez en este caso es difícil para ellos manejarlo, pero sobre todo cuáles son aquellas actividades que son fáciles para realizar, cuáles son aquellas que no le gustan o que le producen desagrado y cuáles son aquellas áreas que hay que trabajar. Entonces, conociendo cuáles son todos los intereses, las fortalezas, los rechazos y las debilidades, inclusive, nos pueden ayudar a montar planes de intervención en crisis, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, imagínense qué positivo es que inclusive un adulto, un adolescente crea esto, ¿verdad? Crea su propio perfil. Entonces, creando su propio perfil puede llegar a conocer muchísimo cómo se ve el autismo en él, ¿verdad? Cómo es y eso le va a ayudar muchísimo también a poder expresarlo y poder compartirlo con las demás personas, ¿verdad? Y también digamos que en casa nos va a ayudar mucho poder compartirlo con la escuela, poder compartirlo con los docentes, ¿verdad? Porque todos estos aspectos son súper importantes. Aquí podemos ver detonantes, ¿verdad? ¿Cuáles son estos aspectos que son, que detonan una dificultad, por ejemplo, en el pacientito que vimos adelante de regulación emocional, ¿verdad? ¿Cuáles son esos detonantes que lo llevan? Sin embargo, cuando ya se detonó esto, ¿qué podemos hacer? Hablar de sus intereses o cuáles fortalezas tenemos. A nivel sensorial, cuando hablamos de aspectos sensoriales, las personas dentro del espectro autista varían en hiposensibilidades y hipersensibilidades, ¿verdad? La hiposensibilidad sensorial tiene que ver más con la necesidad de buscar estímulos constantemente, ¿verdad? Entonces son chicos tal vez que no los ve acostados en el piso o que necesitan morder todo o son chicos que tal vez requieren de tener algo en las manos, ¿verdad? O que tienen más dificultad a la hora de comer y otros chicos que tienen una hipersensibilidad, entonces más bien que evitan los estímulos, evitan de ser tocados, evitan los sonidos y todo esto pueden ser detonantes para crear dificultades o para que hayan dificultades de conducta, por ejemplo. Entonces crear actividades como por ejemplo una dieta sensorial, una dieta sensorial son varios como ejercicios que los chicos hacen para autorregularse, ¿verdad? Entonces comprender cómo se ve una dieta sensorial en este estudiante considerando o en este, en este, en esta persona considerando sus particularidades, ¿verdad? que en el caso de él en algunos momentos es hiposensible pero en otros es hipersensible, ¿verdad? Entonces ir considerando el perfil sensorial es sumamente importante. Esto lo realizamos en conjunto con un terapeuta ocupacional que es la persona que se encarga de identificar cuáles son esas necesidades y escoger cuáles son las actividades que van a ir en una dieta sensorial, por ejemplo. Apoyos visuales, el apoyo visual siempre va a ser esencial, recordemos que una de las grandes destrezas que tienen las personas dentro del espectro autista es esta capacidad de memoria visual y esta capacidad de ver, de pensar en imágenes, ¿verdad? Muchas veces. Los apoyos visuales, hablamos de apoyos visuales, por ejemplo, pictogramas, historias sociales, nos van a ayudar mucho a permitir independencia y a crear independencia, ¿verdad? Sobre todo con los chicos un poco más pequeños o inclusive a la hora de poder expresar, ¿verdad? Que tal vez si hay alguna dificultad más a nivel de comunicación verbal, haya una manera de expresarlo. Pero, por ejemplo, pasos, los pasos para bañarse, los pasos para tenerlos ahí frente a ellos, nos ayuda a no tener que estar recordándoles, sino que ayuda mucho para que ellos los puedan ir siguiendo, ¿verdad? Entonces, no tienen que tal vez venir y preguntar, sino que pueden fijarse y esto da independencia. ¿Qué sigue? Después de esta actividad que sigue, apoyo visual podemos tener, por ejemplo, en clases de universitarios, en una pizarra, tener un espacio donde escribimos la agenda del día y los pasos y las actividades que ellos van a hacer en el día, durante la elección, por ejemplo. Entonces, anticiparnos a eso también nos ayuda a que ellos se autoregulen, ¿verdad? A ayudarles a automonitorearse. Aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? Para los niños es muy importante a veces esto de los pasos mientras espero, ¿qué hago mientras espero? ¿Qué hago para esperar el turno? ¿Qué hago cuando salgo al recreo? ¿Qué hago? Todos estos aspectos son súper importantes. Entonces, en resumen, aspectos que son muy importantes a la hora de considerar la comprensión, la conexión y la empatía, la anticipación, es súper importante anticiparnos porque la anticipación nos va a dar predictibilidad, ¿verdad? En el entorno, crear un entorno amigable, crear rutinas estructuradas, claridad a la hora de comunicar también, ¿verdad? Que la comunicación sea directa y no basada mucho en repetir mucho las instrucciones o dar mucha información, sino que sea muy concreta, es algo que también nos va a ayudar mucho. Este es un resumen, ¿verdad? Lo que les comentaba, es súper importante buscar un profesional que realice esta evaluación desde una visión neurodivergente y no capacitista, donde se vea más la dificultad o los déficits, tener claro cuál es el perfil de la persona neurodivergente, ¿verdad? Y en este caso, la persona autista, cómo se ve su espectro autista en específico, tener claro un plan de intervención con objetivos que sean medibles y conocer el punto de vista, digamos, de ellos, ¿verdad? Cómo se sienten, porque al final de cuentas esto nos va a ayudar mucho para empoderar, para que ellos puedan ir a derribar muchos mitos relacionados al autismo, ¿verdad? Y esto es importante que lo puedan como conocer para sobre todo empoderarse. No sé si... ¿Puedo ver? Sí, me pasa. Creo que ahora sí. Terminamos. No sé si tienen preguntas, dudas. Muchas gracias, Paola. Recordarles a las personas, bueno, que en el espacio de chat nos pueden compartir sus consultas o preguntas. Ya que vamos a tener un espaciocito para abordarlas. Paola, nos consultan a través del chat. Necesito saber si mi hijo tiene este diagnóstico. ¿Cómo hago? Es decir, ¿cuáles son los pasos por donde inicio y que no sean eleváis o clínica? Ok. Vamos a ver, el pediatra es la persona que usualmente va midiendo todas estas necesidades y el perfil de desarrollo de los chicos, ¿verdad? Entonces, cuando el pediatra detecta estas dificultades o inclusive la escuela también hace una referencia. Entonces, usualmente lo pueden hacer a través de un psicólogo, un neurodesarrollista, un psiquiatra especializado en neurodesarrollo. Pero es súper importante buscar personas que estén certificadas en neurodesarrollo y que tengan experiencia también en haber trabajado estos aspectos. Porque si no, es irnos, ¿verdad? Buscar otros diagnósticos, ¿verdad? Y una persona que tenga claridad cómo es no solamente el diagnóstico que le va a dar, sino la intervención. Actualmente hay muchos profesionales que tal vez solo hacen la evaluación, lo cual es sumamente importante si se hace, ¿verdad? De una manera multidisciplinaria, pero también tener claridad y que sigue, ¿verdad? ¿Cuál es el paso siguiente que podamos tener guía sobre cuál es la intervención que se va a hacer posteriormente? Perfecto. Muchas gracias por tu respuesta. También a propósito de las últimas filminas que nos compartiste, nos preguntan que si pueden haber casos mixtos entre ambos polos sensoriales. Sí, sí, claro. Obviamente esto nos lo detalla más una evaluación del perfil sensorial de los chicos. Usualmente cuando yo hago la evaluación y el diagnóstico de TEA siempre involucra a una terapeuta ocupacional porque nos puede dar el perfil sensorial y ya teniendo el perfil sensorial nos va a ayudar mucho en la intervención, ¿verdad? Porque para poder identificar que muchas veces hay conductas que tienen detonantes o que tienen una función o un porqué más sensorial que conductual, ¿verdad? no es que no quiero irme sino que hay mucho estímulo a su alrededor y porque es hipersensible a esos estímulos no puede prestar atención por ejemplo. No te escucho, está en mi... Disculpa, ahora sí, cosas que pasan en la virtualidad. Exacto. Nos preguntan ¿cuál es el apoyo o terapia ideal para tratar la impulsibilidad al corte? ¿La? ¿Perdón? Impulsibilidad al corte. Si no te queda claro, le podemos pedir a la persona que nos hizo la pregunta que pronto nos la pueda volver a anotar y te voy a compartir otro. Entonces, nos preguntan ¿cuál es el mejor abordaje que podemos hacer en clase cuando un chico está en crisis? ¿Qué hacer en situaciones como por ejemplo una gira educativa que tiene muchos estímulos y cambios de rutina? ¿Qué hacer en la comunicación hacia la casa para la preparación y las personas docentes? Anticipación. Digamos que las crisis se trabajan y en el momento que ya está la crisis uno la interviene. ¿Verdad? Tratando de desescalar la reacción emocional que hay en ese momento y no más bien detonándolo más sino más bien desescalándolo. Pero la idea principal es no llegar a la crisis ¿Verdad? Sino que detectar cuáles son esos detonantes cuáles son esas dificultades y cuáles son los aspectos que yo sé que van a ser un detonante por ejemplo. Entonces, si yo sé que tengo un chico que a nivel de estímulos sensoriales o a nivel de estímulos en un entorno por ejemplo como una gira pues tengo que anticiparme a estas necesidades y haberlas trabajado. Muchas veces funciona mucho anticiparles enseñarles un video de cómo es el lugar cuáles son los lugares donde van a ir que lleve como su lista de los pasos ¿Verdad? y los lugares donde van a ir y que él vaya haciendo como check este ya fuimos ahora sí que les ¿Verdad? Porque le ayudamos como a predecir lo que va a ocurrir. Muchas veces los chicos dentro del espectro autista tienen dificultad de ansiedad anticipatoria ¿Verdad? Entonces el anticiparnos el darle necesitan la información anticipada pero tenerla anticipada le genera también ansiedad entonces ¿Qué nos ayuda mucho esos apoyos visuales? Siento que es importante como sentarse a hablar con la familia y detectar en conjunto los detonantes en casa los detonantes en la escuela ¿Verdad? Porque cuando detectamos eso va a ser más fácil poder hacer la mejor intervención ayuda mucho las historias sociales ¿Verdad? Contarle una historia y crearla crear una historia donde le cuenten cómo fue el chiquito a la gira y quien vio fue a la granja y en la granja habían olores pero entonces él llevó una mascarilla para no oler o en ese momento ponérsela y que después había mucho ruido pero llevó sus headphones y se los pusieron a varios chicos y ponerlo mucho como en mi experiencia o en la vivencia de otra persona ayuda mucho también Excelente muchas gracias nos preguntan también mi hijo tiene TA1 y TDA combinado con hiperactividad ¿Cómo puedo ayudarle a desarrollar lo que llaman funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas podemos desarrollarlos con muchas actividades inclusive diarias cuando nos vamos a bañar cuáles son los pasos las cosas que ocupo antes de bañarme entonces ocupo llevar el jabón ocupo perdón ocupo llevar la ropa ocupo llevar el desodorante ocupo llevar los zapatos las medias y dejar todo como hacerlo por pasos entonces o hacer una receta por ejemplo vamos a hacer vamos a cocinar unas galletas y entonces nos vamos como primero por pasos cuando hablamos de funciones ejecutivas relacionadas a dificultad de atención y concentración o impulsividad todas estas tienen mucho que ver con la desorganización ¿verdad? y entonces cuando vamos ayudándoles a organizarse por pasos igual visibles predecibles con check ¿verdad? ok la estructura la estructura les va a ayudar mucho entonces poder tener una pizarrita por ejemplo donde ellos van a ir escribiendo o dibujando los pasos de las cosas que van a hacer les va a ayudar mucho a anticiparse y a saber cómo hacerlo cuando ellos estén ahí perfecto muchas gracias ya nos escribió la persona y nos dice que la pregunta es que ¿cuál es el apoyo o terapia ideal para tratar la impulsividad al corte? ya que la persona de psiquiatría le explica que es por esto junto a la carga sensorial que él tiene microexplosiones que afectan la conducta y que no son intencionales vamos a ver yo pienso que inclusive y me parece que tiene que ver más con temas más conductuales cuando hablamos de dificultades conductuales en el autismo es importante hacer un análisis de esas conductas y del entorno que está generando tal vez esta impulsividad ¿verdad? ahí como vemos una manera de detectar esto es que cuando tiene un componente o una función sensorial va a pasar en todos los entornos ¿verdad? pasa en la escuela igual que pasa en la casa igual que pasa en el consultorio del doctor igual que pasa en el bus igual que pasa en todos esos entornos va a haber ese componente sensorial entonces esto nos ha esta detonación digamos de conductas disruptivas entonces en ese momento si es muy importante poder trabajarlo desde detectar esas necesidades y entonces poder atender anticipadamente a esto ¿verdad? entonces mucho lo que le funcionaría por ejemplo es tener una dieta sensorial ¿verdad? le doy ejemplos que me pasan tal vez con mis hijos uno los ve que están tal vez muy inquietos y en ese momento es momento de hacer un ejercicio ¿verdad? que estimulan la actividad sensorial y hay otros que más bien crean bajan ese nivel sensorial por ejemplo uno era mecerse en la hamaca mecerse en la hamaca suavecito y de esta manera va a bajar esa actividad ¿verdad? esa impulsividad para un niño tal vez que más bien ocupa esa activación darle vueltas a la hamaca ¿verdad? y que gire rápido más bien va a activar esa capacidad pero esto es mucho a mí me suena mucho que tiene que ver con aspectos sensoriales entonces una evaluación del perfil sensorial ayudaría a montones a aclarar cuáles son específicamente los aspectos que podríamos trabajar anticipadamente para evitar que se den esas micro explosiones y ahí yo también analizaría la parte verbal ¿qué tanto puede verbalizar también el chico? La persona precisamente nos comenta que además esta conducta se presenta casi siempre en la escuela con mayor frecuencia y casi que únicamente allí sí entonces posiblemente también puede ser por el estímulo que hay alrededor ¿verdad? el estímulo en una clase y la atención que tal vez se esté dando a esa conducta muchas veces sin querer las profesores o inclusive nosotros también como papás podemos estar reforzando ciertas situaciones o se nos puede estar pasando algún detallito importante respecto de esto ayuda mucho una reunión por ejemplo reunirse en la escuela y hacer como una lista de qué pasó antes a llevar un registro por ejemplo qué pasó antes qué pasó durante el momento cuál fue su reacción y qué pasó después a mí me pasaba mucho con uno de mis hijos que haciendo este registro detectamos que todas las dificultades eran todos los días a la misma hora a las 11 de la mañana era hambre entonces intentamos darle comida antes porque no nos esperamos hasta las 11 y 50 sino que a las 11 y se eliminaron esas dificultades pero a través de la imposibilidad de poder verbalizar lo de ellos es importante como sentarse y analizarlo tener un registro también de cómo van ocurriendo estas situaciones excelente muchas gracias vamos con las últimas preguntas y comentarios muchas gracias a todas las personas que han estado participando nos preguntan que qué opinas sobre la medicación en los chicos con TEA medicamentos como la floxetina yo pienso que bueno eso es un tema médico yo les voy a contar mi experiencia profesional y mi experiencia personal con mis hijos uno de mis hijos yo les comento que el diagnóstico fue basado en otros diagnósticos de trastorno de preregulación del estado de ánimo que eran más trastornos de conducta ansiedad y después llegamos al tema de TEA para mí fue mucho más fácil tomar la decisión de medicar porque era muy evidente la dificultad intentamos todo lo que había sido posible de verdad en términos de darle estrategias bien darle espacios bien darle terapias y no logramos ver avances entonces ahí fue donde necesitamos la intervención más médica sin embargo con mi otro hijo me costó a mí un poquito esa opción porque yo sentía que era más manejable sin embargo teniendo la experiencia de iniciar la medicación y después obviamente con un excelente acompañamiento la medicación no necesariamente significa que la va a tomar siempre mis hijos pasaron de tomar dos medicamentos a que toman únicamente más para la atención concentración y de acuerdo y lo vamos midiendo año con año entonces es muy importante este acompañamiento médico yo pienso que hay chicos que lo requieren que lo necesitan y que ayudarles porque hay un desequilibrio más químico a nivel neurológico que ya de por sí hay aspectos neurológicos involucrados acá ayuda mucho también a que todos esos esfuerzos que hacemos en terapias en pagar terapias en llevarlos a terapias cobran más sentido para ellos y tengan más herramientas para manejar otros aspectos que al final de cuentas es llenarlos de más herramientas y seguir un poquito más en ese en esa perfecto muchas gracias también nos nos comentan cómo puede una como persona docente ayudar a mi estudiante de la parte conductual cuando hace travesuras por ejemplo yo pienso que y en general esto es algo de los chicos porque pensamos en todos los niños y autistas o no autistas todos se benefician de este nivel de conciencia y de autorregulación ayudarles a autorregularse que se identifiquen y también preguntando porque hay chicos tal vez que se portan mal conociendo pero se portan mal que no siguen las instrucciones porque tal vez está desregulado porque necesita algo entonces yo pienso que este perfil que hacemos inicialmente de cómo es el perfil de él uno puede ver ya se va a portar así como cuando las mamás tenemos esto de que ya sé que se va a portar mal y ahí va a pasar algo entonces nos anticipamos a esas situaciones entonces yo creo que ese es un aspecto importante conocer el perfil individual de cada de cada chico de cada estudiante muy bien te comparto un par de comentarios que nos dejaron también en el chat nos dicen que deberían existir diferentes maneras de adaptar las pruebas diagnósticas cuando se tiene otra condición como en el caso de mis hijos nos comentan que además del TEA son de baja visión características similares en ambos diagnósticos un poco más complejos al parecer de la persona que nos comparte el comentario y también nos comparte Dora que lamentablemente el trabajo interdisciplinario en Costa Rica es muy restringido por parte del MEP y de la Caja y de otros entes de gobierno y que no todos tienen los recursos para brindar ese apoyo o trabajo interdisciplinario que pues las personas pueden necesitar vía privada claro exacto y es lamentable ¿verdad? que al final de cuentas sigue así sea así ¿verdad? y yo creo que ahí lleva mucho responsabilidad del profesional también ¿verdad? y el compromiso que tenga respecto al apoyo y la ayuda a las personas pero sí sí existe una dificultad y un vacío ahí sin embargo y muchas veces y esas partes es básica porque a veces yo como terapeuta conductual puedo decir algo que o como terapeuta a nivel social emocional puedo decir algo que tal vez contradice a la terapeuta ocupacional por ejemplo entonces ese apoyo integral tiene que ser básico ¿verdad? tenemos que impulsarlo y yo creo que una de las personas que impulsa más esto somos las mamás como mediadoras en medio de todo ese equipo y por eso a veces muchas veces nos hacemos como especialistas en este tipo de temas porque es tanto lo que vamos aprendiendo y es tanto lo que vamos comprendiendo y mediando que al final de cuentas yo creo que esa es una parte importante considerar esto genial para cerrar ya con el con el ciclo de preguntas nos preguntan si existe alguna fundación organización que pueda ayudar con este diagnóstico ¿verdad? o para tener un diagnóstico de pues de qué es lo que está presentando la persona el niño o la persona adolescente miras que yo no sé si existen ahorita una fundación específica que apoyen esto sé que existen fundaciones ahorita que apoyan sobre todo en temas de guiar más los procesos ¿verdad? y de facilitar un poco más los apoyos a nivel de contactos sin embargo por ejemplo en Facebook hay muchos grupos de organizaciones de papás ¿verdad? que comparten mucha información que que nos apoyan mucho a los demás ¿verdad? y existen también dentro de las mismas organizaciones de los mismos centros por ejemplo terapéuticos que muchas veces ayudan a las familias tal vez de escasos recursos a poder cubrir esas necesidades o esos diagnósticos por ejemplo o aclarar un poco el plan de intervención entonces nunca está de más poder buscar en esos espacios y preguntar preguntarle a los profesionales si tienen esto como una opción ¿verdad? considerando que tal vez hay una necesidad perfecto muchísimas gracias voy a compartirte nada más una última preguntita y ahora sí para cerrar nos preguntan ¿qué estrategia de autorregulación podrías recomendar para cuando ya la persona está en crisis? ahí es súper importante saber qué es lo que le gusta a los chicos ¿verdad? puede ser una estrategia de autorregulación puede ser hablar de su tema favorito si yo sé que tiene un perfil sensorial que necesita mucho el estímulo por ejemplo el agua quieres ir a tomar agua quieres ir a mojarte las manos con agua quieres venir a jugar en la caja de arena como ese estímulo entonces esa información particular de ese niño nos va también a ayudar a poder tomar en cuenta las estrategias que van a funcionar en momentos de dificultad de autorregulación o en momentos de crisis por eso es que los planes de intervención en crisis se basan mucho en eso pero se basan mucho en los intereses del chico en los detonantes que pueden tener y en momentos en donde inclusive el apoyo los espacios que hay las personas que se pueden encargar porque puede que un chico le guste solamente o pueda bajar o autorregularse con la ayuda de la teacher pero la teacher tiene que atender toda la clase ¿verdad? entonces en ese momento tener también otros espacios y otras personas que apoyen en un plan claro va a ser muy importante todos perfecto muchas gracias Paola por apoyarnos con las preguntas que nos comparten las personas el día de hoy vamos a continuar con el espacio recordarles que en el chat del evento les estamos compartiendo un enlace para que nos comenten que les pareció la actividad del día de hoy para nosotras es sumamente importante conocer sus opiniones y esto nos ayuda a mejorar para próximos espacios queremos hacer la entrega a Paola de este certificado de agradecimiento por acompañarnos hoy en esta actividad sobre estrategias para la comprensión del TEA apoyar conectar incluir donde bueno nos dio muchísima información y herramientas ¿verdad? no solo para acompañar a las personas que puedan presentar esta condición ¿verdad? sino para que pues las demás personas también podamos desde nuestro metro cuadrado ¿verdad? dar nuestro granito de anera para hacer o construir una sociedad más equitativa más inclusiva donde todos puedan ser parte muchísimas gracias Paola este certificado es promovido por el proyecto de inclusión educativa y firmado por nuestra vicerectora Eugenia Rodríguez Ugalde muchísimas gracias por tu apoyo el día de hoy muchas gracias muchísimas gracias a ustedes más bien y estoy para servirles en lo que necesiten con muchísimo gusto muchas gracias contarles que bueno como les decía estamos en la semana de la inclusión entonces queremos compartir con ustedes las charlas que vamos a tener durante esta semana vamos a tener este jueves un taller virtual de Lesco que va a ser de 6 de la tarde a 8 de la noche es totalmente gratuito es abierto a todo público entonces si ustedes todavía no se han inscrito y tienen interés en participar o quieren compartirlo con alguna persona que pueda estar interesada en participar pueden hacerles llegar el enlace que les estamos compartiendo a través del chat e inscribirse si así lo desean y de igual forma vamos a tener un taller de Lesco pero presencial el día sábado a la 1 de la tarde igualmente gratuito abierto a todo público este si tiene cupo limitado por el espacio pero son bienvenidos y bienvenidas a inscribirse para participar este día en este taller finalmente recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en el Facebook y el Instagram de la Universidad Castro Carazo también en el Facebook de Bienestar Estudiantil donde compartimos todas las actividades que realizamos y que bueno pueden ahí ver recibir la información ver dónde se pueden inscribir y participar las actividades son gratuitas y abiertas a todo público y también para las personas que forman parte de nuestra comunidad de aprendizaje también tenemos el boletín estudiantil la o siempre cerca una revista que les llega cada viernes con toda la información de la U tanto de actividades como de otras fechas importantes para que la tengan en cuenta entonces les invitamos a seguirnos si aún no nos siguen agradecemos muchísimo a todas las personas la participación y la puntualidad del día de hoy les esperamos en próximos espacios que tengan muy bonita noche muchísimas y y y y y y Gracias por ver el video.